Tras ocho días que la carrera 44A entre las calles 31 Sur y 30 Sur, conocida como la calle de la Buena Mesa en Envigado, fuera declarada como una vía peatonal, algunos comerciantes que en su momento pidieron esa transformación, en la actualidad expresan que pese al cambio las ventas bajaron. Yo hablo por mi negocio, se me han bajado mucho las ventas. Se ha notado el cambio totalmente, desde que cerraron la vía las personas han decidido no visitar mucho la zona porque no les gusta dar su vehículo fuera del área. La Secretaría de Movilidad explicó que aún hacen falta algunas intervenciones urbanísticas y apropiación de ese espacio. Añaden que evaluarán la situación para que los comerciantes no se vean perjudicados. La idea es con ellos hacer las mesas de trabajo que hemos venido desarrollando, hacer un seguimiento. Si la medida no nos funciona, se retrocede, pero queremos que esto sea algo que beneficie no solamente a los comerciantes de la zona, sino a los visitantes y a los habitantes de nuestro municipio. El cierre de la vía no afecta el recorrido de los buses de transporte público y para la circulación vehicular hay diferentes alternativas de desvío en la zona. La gente ya viene con los niños y pueden salir a la calle mientras que comen o se toman algo. A mí me ha ido bien con el cambio. Hasta el mes de diciembre, en Envigado, fueron programados recorridos ciudadanos a pie por el municipio para evaluar qué otros puntos podrán ser intervenidos desde la Secretaría de Movilidad.